El ex vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortiz, dice que el FMLN nunca pactó con pandillas y niega que miembros del FMLN paguen a estructuras criminales para que asesinen a agentes de la Policía Nacional Civil. Nunca se estableció ninguna posibilidad ni de pactos ni de acercamientos con pandillas. El Frente no negocia con pandillas y no va a negociar con pandillas, con grupos criminales. Ni ahora, ni nunca. Ortiz también se refirió a la investigación que la Fiscalía General de la República realiza a la empresa Alba sobre la supuesta desviación de fondos para propaganda del FMLN. Todos los procesos que tienen una base, un fundamento, y si la Fiscalía considera que hay un argumento para hacer una indagación, una investigación, y de acuerdo a lo que manda nuestra norma, nuestra ley, hay que dejar que el proceso se desarrolle y dejar que el proceso funcione. Y al final, y al final, será la instancia correspondiente como es la Fiscalía la que dará sus conclusiones y si ella considera que hay delitos construidos, pues tendrá que pasar a las instancias que ya sabemos. El FMLNista habló finalmente sobre los despidos realizados por el nuevo presidente Nayib Bukele y los casos de nepotismo en el gobierno del FMLN. Cualquier gobierno, en cualquier instancia, lo que usted tiene que respetar son los derechos adquiridos de las personas. Y si usted tiene las condiciones para decir, esta persona la remuevo porque por ley no puede estar aquí, esta persona la remuevo porque ya terminó su contrato, esta persona la remuevo por esto y por esto, pero siempre y cuando se haga dentro del marco de los procedimientos de ley. No, yo no tengo ni hijos ni hermanos en el gobierno, yo no he contratado a nadie en el gobierno. ¿Se escuchó que tenía, que su esposa había estado trabajando para el gobierno? No, pero esa es otra cosa, ese es un tema que el presidente la invitó para un cargo que tiene que ver con una junta directiva, así que ese es otro rollo. Pero yo, si ahorita alguien me dice que yo he contratado a un pari, que me lo presente. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.